Mi ruta fue Cancún, Ciudad de México, Los Ángeles, Vancouver y Tokio para poder llegar a Bangkok casi 22 horas de vuelo. Ahora sí, después de más de 22 horas volando con diferentes escalas hemos llegado a Tailandia, pero aún nos falta un vuelo más que será a Chiang Mai y comenzaremos esta aventura. En este vídeo encontrarás los templos más importantes y representativos de Chiang Mai, pero a tu paso encontrarás muchísimos más templos. No dejes de entrar a ellos y visitarlos. Chiang Mai es una ciudad del norte montañoso de Tailandia. Se fundó en 1296. También alberga cientos de elaborados templos budistas. Su culto. P chu és una ciudad de UFерг por aquí. Si vão Gracias por ver el video. No olvides de probar la comida callejera, que es de lo más delicioso. Yo investigué qué santuario era el más amigable a los elefantes y llegué a este. Además que el dinero que recaudan es para la conservación de esta especie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva, viva, viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva, viva, viva! ¿Por qué es llamado el Triángulo de Oro? Para el sudeste asiático es sinónimo de opio y heroína. Todo esto comenzó cuando varios grupos de inmigrantes chinos comenzaron a integrar este cultivo en la zona. Y estos grupos que fueron a parar a la frontera entre Tailandia, Laos y Birmania y decidieron hacer dinero en el comercio del opio y de la heroína. Donde realmente se hizo conocido el Triángulo de Oro fue a raíz de la guerra de Vietnam. Por un lado existía un consumo importante y por el otro lado la CIA financiaba ejércitos aliados en misiones secretas con el dinero de este comercio de drogas. Tras la prohibición de la plantación de opio en 1959, hoy la zona vive gracias al turismo. Sukutai es una pequeña ciudad situada a 430 kilómetros al norte de Bangkok. Considerada como la capital del primer reino de Siam, durante los siglos XIII y XIV y cuna de la civilización tailandesa. Representa uno de los lugares históricos más importantes del sudeste asiático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayutthaya se fundó en el año 1350 en el seno del reino de Siam y regido por un total de 35 reyes distintos. Fue totalmente destruida por los ejércitos birmanos. En su máximo esplendor contaba con más de 1500 templos y 4000 estatuas. Este templo es el único que está activo en Ayutthaya, así que no dejes de visitarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora nos vamos al sur, a la playa miren qué hermoso qué hermoso estamos en fifi estamos en el mirador estamos como a un kilómetro 200 de altura bueno fue lo que caminamos en realidad y allí al fondo está maya veis es mañana y ha llovido todo el día miren ahí está la famosa playa de la isla está lloviendo muy fuerte así que no podemos descender la maría más lluvia aquí pero la maría está muy fuerte miren qué hermoso está lloviendo muchísimo no 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 Sin embargo, de este canal empezaron a surgir muchos mercados y es este el actual mercado flotante que queda activo y que se puede visitar. Este famoso mercado es atravesado por el tren unas 7 u 8 veces al día. La historia de este singular mercado nace en el momento en que el ferrocarril se empezó a desarrollar en el país. Es el paso del tren lo hace único en el mundo y no se ha registrado ningún accidente en toda su historia. Bangkok, la capital de Tailandia, es una extensa ciudad conocida por los santuarios ornamentados y la animada vida callejera. ¡Hasta pronto, Tailandia!